Gabriela Godoy, lo explicamos, ni más ni menos, es una de las familiares de esta señora Estreza Granau que se le ha detectado un problema oncológico en los cuales le han asesorado cada uno de los médicos de confianza que rápidamente pide un traslado, indudablemente al Hospital Austral o al Británico porque la complejidad de dicha enfermedad así lo amerita. Obviamente esto lo formuló, lo plasmó ante el IOSPER, el IOSPER niega que pueda realizarse esta derivación ¿Por qué? Porque considera que tiene que hacerse con los prestadores médicos que están bajo subórbita. Bueno, hasta acá es lo que conocemos. Estreza Granau, que es la esposa de tu papá, ¿hace cuánto se le detectó qué problema oncológico? Mirá, ella tiene 52 años de edad a la fecha, desde los 39 que está peleándola con el cáncer, tiene una mastectomía de la mama izquierda, se hizo todos los estudios, se los sigue realizando y a principios de este año comienza a hacer consultas porque se siente muy mal de salud. Va un neumonólogo, el doctor Cali, en Villa Libertadores, San Martín. La deriva, el doctor Zucasaca, también de ahí, que es un cirujano, quien la opera y saca líquido de los pulmones. Este líquido es analizado, aparentemente sale todo bien, pero uno de los indicadores muestra que hay un valor que está muy alto. Entonces consulta con su oncólogo, de aquella época, que es el doctor Arca, de Concepción del Uruguay, quien le manda la realización de un PET que se hace recién el 13 de mayo. Para el 25 de mayo tiene los resultados y él sugiere una derivación con el doctor Chimondei que atiende en el Hospital Austral, que es un cirujano especialista en la parte toráxica. Desde esa fecha, desde el 25 más o menos de mayo, 31 de mayo, hasta la actualidad, no ha podido encontrarse con este doctor porque el IOSPER continuamente la está mandando con otros especialistas. Nosotros hemos ido al IOSPER a hablar con la doctora, que es la doctora Valeria Kunzi, la especialista, o sea, la persona encargada de división derivaciones, la tiene en calle Andrés Pasos, no la hemos encontrado. Fuimos al directorio, parte del directorio, hablamos con uno de los secretarios de Pagani, porque yo soy docente, y bueno, él nos sugirió, nos ayudó bastante en el camino, nos pidió que vayamos al doctor De Gani, que fue uno de los sugeridos, en una nota del 16 de junio de la doctora Kunzi, fuimos, el doctor De Gani la deriva, ¿a dónde? La deriva a un centro de mayor complejidad, ¿sí? Al día siguiente, esto fue el 20 de julio, el 21 de julio, llevamos el certificado, se entrega en división derivaciones, y para el día 25, 26 de julio, tenemos la novedad de que nuevamente es mandada con el doctor Kali, que es el neumonólogo. Es decir, estamos a dos meses de haber pedido la derivación y no tenemos ninguna novedad. Entonces, ante esta situación... Los doctores a los cuales ha sido derivado justamente la mamá, perdón, la esposa de tu papá, lo que te quiero preguntar es, ¿qué es lo que han observado? Que realmente estos indicadores presentan gravedad para la alarma que vos estás indicando, y que dan cuenta también eso, que como profesionales siguen recomendando que se haga un estudio mucho más exhaustivo en estos nosocomios. Sí, Horacio, porque hasta la fecha, es decir, hace más de dos meses, que no tiene diagnóstico estrella. No tiene diagnóstico, que justamente el doctor Arca lo que está necesitando es un diagnóstico para poder ser tratada. Y ese diagnóstico se está dilatando porque no se puede hacer la consulta con este doctor. Pero es muy cara una consulta con este doctor. Lo que pasa es que hay que derivarla a otra provincia. Y ese es el problema del dióspero. Ese es el problema, que no deriva. Ellos te mandan, no te lo dicen, te rechazo. Te dicen, le sugiero de los determinados especialistas que tienen convenio con la obra social. Hay casos de derivaciones, pero bueno, ellos como que van dilatando el tiempo, y en estas situaciones y en estas enfermedades el tiempo no podemos estar esperando. Y pregunto, ¿y averiguaste si puede darse una especie de interconsulta o una consulta que puede ser, ¿cómo se llama? Cuando vos pagás y después te le devuelven al dinero. No, no, porque el diósper tiene que depositar el dinero, eso es lo que nos explicaron, depositar el dinero para poder ir hasta ese lugar. ¿Sí? O sea, si no vos tenés que pagar mil pesos, mil pesos sale. ¿Mil pesos vale la consulta con este médico? Sí, sí, sí. ¿Más los estudios que puedan ser agradables? Los estudios y la cirugía posterior, porque seguramente hay que operar el pulmón, el pulmón es un pulmón complicado, ha sido... Bueno, bueno, pero para, 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 vamos por partes, vamos por partes, porque eso lo tiene que decir el médico, digamos. Exactamente. O sea, primero que lo vea Chimondeli y después dirá si es plausible de una intervención quirúrgica o no estrella y ahí justamente tiene que tener contacto la obra social. Sí, es así. Acá hay un problema fundamental en esto que es la burocracia. Exactamente. Que tiene que hacer frente, bueno, en este caso los familiares de Estrella. Es todo un proceso burocrático y que esto de alguna manera atenta contra el tiempo, que es fundamental para el caso de un enfermo oncológico, ¿no? Porque de arraque a mil pesos no es nada para una obra social. Vas, aderívese, hágase la intervención, que el médico diga en qué situación está y sobre los análisis que entiende el médico que tiene, empezás a hablar si es plausible de una intervención quirúrgica y no, dónde, cómo y cuándo. Lo que pasa es que el diagnóstico... Pero primero tiene que verlo. El diagnóstico que reciben no pertenece a uno de los médicos que está dentro de la lista de médicos de la obra social. Entonces buscan que se compatibilice este, digamos, diagnóstico con alguno de los médicos que sí figuran en la lista. Entonces todo esto genera un proceso burocrático que le está restando tiempo y la persona necesita ya una respuesta, necesita ya una intervención. Lo que pregunto entonces, algunos, reitero la pregunta, ¿alguno de los médicos que atendió a Estrella, de los que están bajo la órbita justamente del IOSPER, ¿te dio un diagnóstico de real alarma, digamos, en la situación, en el cuadro de salud de Estrella? El resultado del PET amerita que es una cuestión posible de metástasis y es urgente. Perfecto. Entonces hay un resultado que es una alarma importantísima. Sí, importante. Sí, uno de los indicadores que nos está diciendo que ya o ya hay que derivarla a este señor que es el especialista. Muy bien. Y como esto no se resuelve, ¿cuáles son los caminos que van a seguir, Gabriela? Mira, nosotros hemos tratado de ir a hablar, mi papá es retirado de la policía de Entre Ríos, con la parte del directorio que ataña a esto. Yo me manejé a nivel docente con el señor Pagani y sus secretarios. También es una movida importante en Facebook, a través de una organización que se llama Chang.org. Estoy levantando firmas. Todo lo posible quiero que la gente lo entienda, porque no solamente Estrella, sino un montón de personas que están en la misma situación. Y me parece que es importante que nosotros nos pongamos un poquito en el lugar del otro. Bueno, tratar de hacer público esta cuestión, porque es importante lo que se maneja a nivel medio de comunicación. Es como que adquiere mayor celeridad las respuestas de parte de estos organismos. O absoluto rechazo, quiero decirte. O absoluto rechazo, bueno, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Es la vida lo que está en juego, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Y bueno, y por lo pronto esta tarde haremos la cuestión legal. Tal cual. Yo digo, pongámonos un poquito en el lugar de todas esas personas que están enfermas, porque realmente hay que sentirse así, que la obra social no les da respuesta. Todos los meses estamos aportando esa obra social. Es la obra social de los empleados de la provincia. Y bueno, y no tenemos una respuesta. Y la salud no espera. Estamos hablando de cuestiones que en poco tiempo una persona se puede degradar. Estrella ha perdido 10 kilos ya, llevamos con toda esta cuestión. Es mucho. Es muchísimo. Bueno, entonces está en manos de abogados ya. Y para esta tarde vamos a tener seguramente el tema de la intimación, que es una carta documento, porque así nos tenemos que manejar a nivel legal. Y luego será el recurso de amparo o acción de amparo, ya veremos. Entonces la última respuesta la tuviste por parte de... La última respuesta la tuvimos ayer, llaman de la Agencia de Concepción del Uruguay, a Susana Estrella, y le comentan que la doctora Valeria Cunzi ha pasado todo el tema de su expediente a la doctora, la jefa de ella, que es Esquenone. 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 Esquenone, la doctora Esquenone. O sea, lo tiene en manos la doctora Esquenone. Lo tiene en manos la doctora Esquenone y estamos esperando una respuesta que hasta ayer, iba a ser ayer, pero hasta ahora no ha llegado. Gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Yo quiero agradecer a la gente que se ha sumado, que ha compartido en Facebook, porque realmente, y creo que esto no tiene que quedar así, la idea es que también haya algún diputado, algún senador provincial que haga que la salud sea una prioridad. O sea, ese va a ser el segundo paso de esto, ¿no? Que no quede acá solamente en Estrella, sino que también alguien más se sensibilice, alguien que tenga la posibilidad de gestionar algo para la provincia. Gracias, Gabriela. Muchas gracias a ustedes por el espacio. De la esposa de tu padre, ¿sí? De la esposa de tu padre.